Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo. Tecnología y negocios en contexto. Bien, entonces, varias cosas de este apartado. La primera que me llama la atención es cuando Rothbard dice que no hay una tercera vía en cuanto a la educación a los niños. Entonces dice, hay solamente dos estados en la educación. Uno, cuando los padres educan al niño, que es la manera natural, puesto que son los padres quienes tienen el mayor interés en que sus hijos sean correctamente educados y quienes tienen un afecto mayor hacia los niños. O dos, en el momento que se dice cualquiera de esas cosas, las tiene que educar. El estado, es decir, un tercero, pasa de ese otro a esa segunda vía. Y es que es precisamente terceros educando a los hijos de estos padres. No hay un intermedio como muchísimas veces se quiere mostrar. Y de hecho que esas son una de las excusas, digamos, aquí en América Latina. No, hay algunas cosas que como los padres no educan a sus hijos y nosotros creemos que los deberían educar así, nosotros los educamos. Y ahí, pues, de cierta manera, se está restringiendo la libertad de los padres a educar a sus hijos. No hay una vía intermedia. Lo segundo que me llama la atención es como Rothbard describe de por qué el estado no debería cuidar a los niños. No debería encargarse de la educación de los niños. Y es que dice que el estado, evidentemente, necesita la violencia para poder, pues, para poder ejercer su poder. ¿Con qué mal ejemplo están creciendo los niños quienes se dan cuenta que el único medio para poder, para poder, de cierta manera, salir adelante o poder ejercer su voluntad es la violencia? Básicamente porque el estado lo que está diciendo es para poder ejercer el poder necesito violencia. Y traducido en América Latina es básicamente lo que se ven en protestas, sobre todo universidades públicas que están acostumbrados a ver el estado como una entidad buena, pues, terminan haciendo sus manifestaciones, protestas, avalando las, no sé, guerrillas o de cierta manera, porque avalan y ven de cierta manera como ejemplo el tomar el poder por la violencia. Y lo tercero y lo último que quería mencionar respecto a este apartado es que dice que la educación inició como ayuda de desarrollo de las personas, pero al final terminó como un medio de adoctrinamiento, quitándole, pues, la capacidad a los padres de poder educar a sus hijos. Y Rolvard allí comentaba un poco de cómo se desarrolló la educación en los Estados Unidos. Sí me llama la atención este tema de que no se puede tercerizar, no tanto que no se puede tercerizar, pero que quien esté de acuerdo o así esté a cargo de la educación de los niños, solamente podría ser los padres o el Estado. ¿Por qué? Porque incluso cuando nosotros entregamos a nuestros niños a que los eduque un tutor, nosotros tenemos control sobre qué es lo que puede enseñarle, qué no, y qué cosas, y básicamente por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Todas las tendríamos el control de hacer, que es algo que busca quitársele a muchas personas. Incluso me parece a mí como curioso esto porque estaba precisamente escuchando algunos programas también hechos por gente de nuestras mismas acepciones políticas, en nuestras mismas inclinaciones, y básicamente idolatren como unos colores, un espacio geográfico específico o unas personas. Yo creo que lo correcto es que, más allá de eso, me parecía curioso que en las personas, decía un gran filósofo colombiano, que voy a citar demasiado, básicamente ha querido reemplazar a las autoridades civilizadoras, las instituciones civilizadoras, por autoridades administrativas. Entonces, ya no son las familias, ya no son las iglesias creando las universidades, básicamente ha ocurrido siempre lo contrario, que nos desciviliza. Otra cosa, que también iba a tratarlo yo, el tema de las marchas y de las peticiones de los estudiantes, de, oh, Estado de educación, y me parece muy chistoso porque esta idea está detrás, de que, oh no, si es que el gobierno nos quiere ignorantes en las universidades, en los think tanks, ideológicos de izquierda, ¿cierto? Marxistas muchos, pero de izquierda en general. Pues claro, buenísimo que usted cree que lo que van a recibir va a ser educación marxista, izquierdista en general. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Cierto? Obvio, que una vez valga decirlo, que me eduquen a mi marxista es un error, que asco, ojalá que nunca le pase a mi hijo mío. Como sobresistemas prohibidos o lo que sea, pues entonces van a ser más libres. No, pues esas cosas se las puede investigar en otro lado, ¿cierto? La verdad es mejor que si usted va a leer a Lenin, pues lea a Lenin. No se lo explique el profesor Sustamarchan. O sea, si va a estudiar a los intelectuales de las revoluciones, estudiarlos. Y la verdad, de pronto algo les hacke. Siente que el Estado los quiere ignorantes y de todas maneras quiere que el Estado sea el que los eduque. No puede ser que usted considere al Estado su enemigo cuando está ejerciendo cosas del Estado que generalmente hace como la violencia, que es como se genera su origen, ¿sí? Cuando va y le golpea a protestantes porque están quemando casas. Sí, no me puedo quejar yo de que eso lo haga la policía y después decirle al Estado, oye, crezca más, reciba más dinero y apapache. O sea, no tiene sentido, es lógico. Y sí tiene que llamarse la atención a que los revolucionarios, tal vez que cambios en el país, no van a lograr cambios verdaderos desde que su solución sea básicamente darle más poder al Estado. Que básicamente es lo que hacen aquí en América Latina. Obligar a que si yo no tengo la capacidad para pagarle a mi hijo una escuela privada, tenga que juntarse con otros niños que puedan ser potencialmente problemáticos. Y eso, pues, al final genera un enorme problema. Y es que esas son las cosas que de repente no se están discutiendo en los gobiernos, no se están discutiendo entre políticos. ¿Por qué? Pues porque no conviene. Pero hoy con acceso a Internet, básicamente hay posibilidades de que un niño que no tenga la capacidad de ingresar a un colegio privado, lo pueda hacer perfectamente con tutores virtuales. Sí, también de acuerdo con esa conclusión de Sergio, obviamente es superior para los padres tener la posibilidad de escoger esto, que los niños se eduquen a sí mismos en temas que les interesen a los niños, que les interesan a los padres en que ellos se eduquen, a que al ritmo que vayan los profesores, que puede ser muy rápido, puede ser muy lento para el niño específico, pueda significar una pérdida de educación para el niño. Entonces, eso por un lado, lo que está, claro, las asociaciones de niños que él dice de con quiénes se va a juntar. Es como ya hace 50 años, cuando Rothbard estaba escribiendo esto, pone en tela de juicio cómo la educación carece de evolución. Y lo sorprendente es que 50 años después se siga poniendo en tela de juicio que la educación no ha avanzado para nada. Y aquí Rothbard deja ver cómo esto viene a ser resultado, básicamente, de que el Estado esté metido en la educación. Y es obvio, y las cosas que han evolucionado, las cosas en las que o menos regulaciones el Estado tiene, o simplemente el Estado no está metido allí, están diciendo, ok, la educación no está avanzando, tenemos la misma metodología que se tenía hace 100, 200 años. Y uno dice, ¿será que es que nadie quiere hacer nada al respecto para cambiar la educación? No, la verdad es que hay un enorme muro para que evolucionen la educación que se llama intervención. A ese punto me parece interesante añadirle, siempre nos ponen, siempre que se hacen estudios sobre la educación en el mundo, sabemos que Colombia está súper mal. Razones de peso hay en temas de la intervención estatal que hay. Y más allá de que en alguna que otra universidad pública a veces se vaya muy bien, pero generalmente los primeros puestos se están ocupando temas de universidades privadas. Y cuando no, pues obvio, la cosa es que la universidad pública recibe muchísimo más dinero por estudiante que todas las universidades privadas. Así que, por un lado, no sé si es ineficiente. Luego, cuando comparamos a Colombia en el mundo, luego miramos lugares como Finlandia. Finlandia siempre ha tomado los primeros lugares en rangos y rankings de educación en general. ¿Sí? La educación allá, si bien creo que muy buena parte es provista por el Estado, no tiene un currículo específico, no tiene horarios específicos y tiene temporadas larguísimas de recreo. ¿Qué cosas estamos haciendo aquí más nosotros? Que ellos sí están haciendo bien y qué cosas están haciendo ellos que podrían mejorarse. Porque seguro que también tienen mejoras. Hay mucha gente que diría que esto que son finaldeses y que son criollos o feministas. Pero es donde tienen que evaluarse. O sea, los niños en países en los que les va mejor tienen mayor libertad para hacer, para aprender los fastidios. Quieren que la hay aquí. Y la educación siempre nos falla. Siempre. Hay unas personas que creen que la solución a eso es darle más plata a la gente que no esté en el lugar. Y yo tengo un historiador de eso. Porque este es uno de los puntos menos polémicos y no lo distingue ideologías políticas. La gran mayoría de profesores, la gran mayoría de personas que están involucradas dentro de la educación, sabe que se necesita una liberalización o por lo menos una mayor flexibilidad en los currículos. Precisamente en ese tema, buenísimo sería que pudieran innovar ellos en sus temas de competencia. ¿Y eso qué significaría? Que haya más modelos que puedan ser repetibles si alguno de estos funciona más que otros. O sea, ¿y cuál es el problema que tenemos hoy? Que todos tenemos el mismo sistema, el mismo currículo, los mismos problemas. Claro que los resultados van a ser horrendos. Porque no hay manera de cambiarlo sino cuando al Ministerio de Educación se le ocurre cambiar una cosa. Es terrible, es malísimo. Nunca ha funcionado. Piénselo en estrategias de guerra. Cuando estaban peleando en la Primera Guerra Mundial los alemanes y los franceses, los alemanes tenían mayor libertad. Los NCOs, como los pequeños, la gente que estaba más abajo, en los rangos más pequeños, y no tenían que siempre estarle pidiendo permiso a su superior. En Francia era al revés. Entonces, tenían todo que pasar directamente por los líderes militares de la época y después se solucionaban los temas. A lo que voy es siempre, tiende a ser más exitoso cuando hay más posibilidades de maniobrar que cuando todo tiene que venir desde arriba sin conocer las situaciones específicas en las que está el que tiene que hacer el trabajo. El profesor sabe más sobre qué es lo que necesita el niño, ¿cierto? que lo que es sobre el rector y el rector sabrá qué es lo que necesita más del colegio, qué es lo que sabrá el superintendente y el superintendente sabrá menos y sabrá más de lo que conocerá el ministro. Tal vez no. Pero todo esto el papá sabe más y el niño sabe más. Entonces, es bueno y es mejor que se les pueda permitir más liberalidad. Y otra cosa que también me llamaba muchísimo la atención era que decía evidentemente la alfabetización viene a ser como la base para el desarrollo de la educación de cada individuo. Y eso me hacía preguntar hoy en día con los medios de información que tenemos con el acceso a internet ¿cuál es esa nueva alfabetización? Es decir, sí, saber leer, escribir es una base pero creo sin duda alguna que hoy con todo el acceso al conocimiento que tenemos la alfabetización que vamos a tener para el futuro cercano es el aprender autodidactamente el saber encontrar la información valiosa en internet el saber qué hacer con los recursos que tengo a mi alcance los libros, el conocimiento que tengo a mi alcance organizarlos y con eso poder de cierta manera autogestionar mi aprendizaje que realmente el avance tecnológico sea el que por fin quiebre esta manera de pensar respecto a la educación que arrastramos por ya por centenas de años me fascina cuando hace uno la apreciación sobre este presidente de Estados Unidos que dice oiga este tipo ni siquiera aprendió a leer sino cuando ya se había casado estaba trabajando y estaba siendo un tipo ya productivo o sea no porque hayan unas habilidades que nosotros hoy consideramos súper necesarias súper básicas no por eso no porque alguien no las tenga está menos preparado para vivir en el mundo ¿sí? entonces digamos como lo que usted y también va lo que usted dice sobre la educación sobre la afabetización moderna de los temas de dispositivos electrónicos y el aprendizaje tecnológico y virtual y todas estas cosas claro eso es súper importante oye es buenísimo y es como ¿sabe? es como cuando la gente estaba aprendiendo inglés en los noventas y eran los únicos que salen inglés y todos los contrataban en cualquier lugar para hacer cualquier cosa entonces claro buenísimo ¿sí? pero también por eso es que precisamente sale la diversidad humana de la que habla este hombre o sea no porque las habilidades específicas no se tengan no significa que no tengamos habilidades que les podemos abrazar a los demás y toda esta diversidad significa sí usted no se especializó en aprender inglés usted no se especializó en aprender a manejar temas de educación virtual y todo esto pero usted tiene las habilidades específicas que también funcionan y que la gente también va a querer cómo va a explotar y si no pues usted tiene más posibilidades además de estas de aprender habilidades que usted también quiere luego luego está la sasca como dicen los 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 las 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 ¿usted no confía usted no cree que los que las personas les confiaran a sus niños pagándoles eso entonces habla mal de usted ¿cierto? esto habla de ¿por qué tendría entonces que confiar hoy los padres en usted? si se da la oportunidad ellos rechazarían su su instrucción interesante y buenísimo porque yo creo que eso es tan aplicable hoy a gente como el recorre los resultados que nosotros recibimos y que últimamente temas de los exámenes de PISA como se ve Colombia pero específicamente pero como se ve en Latinoamérica en general es una desgracia entonces cuando si fuesen sometidos a un tema a un cheque así le pago o no le pago por el sector seguramente muchos pues en ese estado tendrían que buscar una mejor profesión en la que ellos estuvieran más apropiados para hacer bien emprendimiento espontáneo tecnología y negocios en contexto